Las razas hay que desvalorarlas, no hay que eliminarlas porque todos tienen derecho a tener el perro de raza que quieran, pero también es importante que empiecen a valorar a los perros mestizos que valen exactamente lo mismo que uno de raza. Mi nombre es Violeta López-Rascón, yo soy chef de profesión, pero mi primer o segundo trabajo es el rescate de perros en situación de calle y en situación de maltrato. Yo en esta ocasión presento a una de mis bandas de perros, tengo alrededor de tres manadas y para evitar conflictos van saliendo por tiempos, eso no quiere decir que los tenga amarrados ni nada, los tengo dentro de mi casa, otros los tengo guardados en un lugar amplio, pero para que disfruten todo el espacio van saliendo por horas, eso les ayuda a desarrollar cognitivamente sus capacidades y cuando regresen a su estancia llegan agotados, comen y duermen. Entonces se trata de irles dando sus espacios y sus actividades a unas buenas horas del día. Ahorita me gustaría platicar rápidamente sobre bienestar animal y a qué nos referimos cuando decimos que un animal necesita y tiene el derecho a un bienestar. Pues básicamente un animal de compañía o doméstico necesita salud, necesita espacio, necesita una alimentación y necesita medicina para que se considere bienestar animal. Me gustaría recalcar lo que en varios momentos, en varias entrevistas me han hecho, ahorita la sobrepoblación de perros en situación de calle está desbordada, es importante que desde casa esterilicemos a nuestras mascotas, es importante no comprar más, es importante rescatar a un perro de la calle, esterilizarlo, vacunarlo y que se den la oportunidad de cuánto amor y cuánto, y cuánta alegría les puede dar un perro que no es precisamente de raza. Ya se pusieron intensos, la van a editar, ¿verdad? Van a editar. VACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Gracias.